La autoestima de los niños es una pieza fundamental para su desarrollo. Cada niño es único y necesita sentirse aceptado y querido incondicionalmente. Debe percibir que se le respeta y acepta su individualidad, aceptándolo tal y como es y no como nos gustaría que fuera. En este vídeo te voy a explicar 7 aspectos que se deben tener en cuenta para fomentar la autoestima de los niños. Número 1. Tenerlos en cuenta en tus tareas cotidianas y dedicarles tiempo de manera exclusiva. Sabemos que la naturaleza de los niños es sentirse el centro de atención de las personas que ellos consideran importantes, nos reclaman, les gusta que le escuchen y que estén por ellos. Muchas de las obligaciones del día a día de los adultos hace que en ocasiones algunos padres no dispongan de grandes cantidades de tiempo para dedicarle a sus hijos. Hay que tener en cuenta que lo importante para los niños es la calidad del tiempo que los adultos pasan con ellos y no la cantidad. Es decir, no es lo mismo pasar toda la tarde viendo una película con ellos que dedicar menos tiempo jugando a juegos de mesa interactivos. Para dedicarle tiempo de calidad a los niños es importante tener en cuenta las siguientes estrategias. Transforma las actividades del día a día en posibilidad de interacción con ellos. A los niños les encanta ayudar. Pedirles ayudas en tareas donde ellos se vean involucrados les generará autonomía y confianza. Además, el estar compartiendo un rato con ellos estrechará el vínculo que tenéis entre los dos. Incluyelos en tus decisiones. Esto hará que el niño o niña sienta que su palabra o decisión también tiene peso. Para ello podemos exponer diferentes propuestas que tengan sentido y dejar que ellos escojan la que más le guste. De esta manera estarás expresándole que confías en su capacidad de elección y aumentarás su autoestima notablemente. Explícale qué tal te ha ido el día. Los adultos acostumbramos a avasallar a los niños a preguntas. ¿Qué has hecho hoy en la escuela? ¿Qué habéis comido? ¿A qué habéis jugado? Cuéntale qué has hecho tú. Explícale cómo es la vida de un adulto. Su vida gira en torno a la escuela y a situaciones próximas a él. Cuéntale qué hay más allá. ¿Con qué obstáculos te encuentras? ¿Cómo los solucionas? ¿Cómo te sientes? Verás como esta es una práctica súper efectiva. Juega con ellos. Está bien que queramos tener en cuenta a los niños en nuestras tareas diarias, pero es tan importante eso como introducirnos nosotros en las suyas. Número 2. Fomentar su autoestima dándoles responsabilidades. Para fomentar el sentido de la responsabilidad en los niños es recomendable empezar formándoles poco a poco en el compromiso, intentando que desde pequeños se encarguen dentro de sus posibilidades de recoger su habitación, de poner la mesa, organizarse su mochila o maleta. Un buen medio para conseguirlo es a través de los juegos, de los retos y del ejemplo que le damos nosotros mismos. Empieza por ponerles tareas sencillas y ve incrementándolas con el fin de que ellos se vayan acostumbrando al uso de la responsabilidad. Facilítale los medios para que las puedan cumplir y no les pongas tareas que no les corresponde. El tercer aspecto a tener en cuenta para aumentar la autoestima de los niños es no compararlos. Los adultos tendemos a comparar a unos niños con otros. Lo hacemos con la mejor intención, a veces buscando motivarlos para que tomen como modelo a su hermano o a ese compañero de colegio y se comporte como él. Pero, ¿qué ocurre en realidad con los niños cuando los comparamos? Principalmente, creamos envidias entre ellos y por lo tanto los hacemos rivales. Por otro lado, estaremos dañando su autoestima porque no estamos valorando sus cualidades. Con esto haremos que se sientan inseguros, inútiles e incluso menos queridos. Por lo tanto, nunca compares a los niños. Cada uno es especial dentro de su singularidad. Número 4. No los etiquetes. Debemos tener mucho cuidado con las etiquetas que ponemos a los niños porque pueden condicionar su carácter y personalidad. Las etiquetas pueden tener tanto poder en ellos que pueden llegar a creerse incapaces de hacer algo por el simple hecho de creerse lo que los demás dicen de ellos. Un niño que se porta mal no es un niño malo. Es un niño que necesita atención para saber el porqué de su comportamiento. Quizás tenga algún problema emocional que deba solucionar. Un niño al que le gusta estar solo no tiene por qué ser raro. Simplemente puede ser introvertido y le gusta disfrutar de la soledad. Si una niña quiere conseguir las cosas por sí misma sin ayuda, no tiene que ser cabezona. Puede ser simplemente tenaz. Y así podría seguir con mil ejemplos más. Número 5. Valora el esfuerzo y no los resultados. La ley del esfuerzo es básica para que el ser humano desempeñe sus funciones en la vida de la mejor manera posible. Pero ¿cómo podemos inculcar este valor? Primero de todo, no se lo hagas todo. Hay que dejar que tomen responsabilidades acordes con su edad. Enséñale con el ejemplo. A veces las acciones son más importantes que las palabras. Ayúdale a marcar metas realistas. Ayúdale a vencer la impaciencia. Dialoga y explícale los porqués. Seguramente entenderán muchas cosas sobre el valor del esfuerzo si los ayudas con tus palabras. Número 6. Cambia la crítica por los elogios. A todos, desde pequeños, nos gusta que nos cuiden y nos digan cosas agradables. Está demostrado que las personas que critican constantemente a los niños y los elogian poco, consiguen resultados muy negativos a la hora de educar. El elogio es una poderosa arma para favorecer la autoestima y educar las emociones de los niños. Aún así, debemos tener cuidado cuando los utilizamos, ya que lo debemos hacer de manera adecuada. Si con ellos tratamos de dar al niño unas expectativas desproporcionadas, como por ejemplo, utilizarlos para manipular una situación o para echar en cara algo, podemos generar el efecto contrario. Por lo tanto, hay que aplicar el elogio de manera oportuna y medida y así conseguiremos potenciar la autoestima del niño. Número 7. No le sobreprotejas porque estarás fomentando la inseguridad y la dependencia. La raza humana, como muchas razas animales, posee el instinto de protección al prójimo de manera innata. Los humanos somos los que más alargamos el periodo de cuidado de nuestros hijos, tanto que llegamos al punto de sobreprotegerlos. Sobreproteger a nuestros hijos puede generar dificultades para que él o ella desarrolle correctamente sus habilidades. Les genera inseguridad, una personalidad dependiente y una constante insatisfacción que le imposibilita aprender de sus errores. Está claro que debemos proteger a nuestros hijos, pero siempre debemos tener en cuenta dónde está la línea en la que ellos son autosuficientes y dejar que consigan sus logros por sí mismos o que se equivoquen y aprendan de ello. Hasta aquí los 7 aspectos a tener en cuenta para mejorar la autoestima de los niños. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. No te olvides de seguir la cuenta de Instagram de Recursos Aula porque allí encontrarás una gran cantidad de materiales educativos. Yo me despido por hoy y nos vemos en el próximo vídeo.